¡Vamos! ¡Qué huele, gente! ¿Cómo andamos? Oigan, gente, ya desinstalé el pinche juego y lo instalé. Para no me vuelva a sacar y vuelva a hacer mamadas el pinche juego. Todo tranquilo. En esta partida... ¿Con quién jugaré hoy? ¿Con quién creen? Con los pinches mancos de mancos de mancos que no contestan. Huevo con el pinche guarrito, con el ave y con el matiz. Háganme preguntas, pero buenas, cabrones. Échenle un poquito de coco, cabrones. ¿Conoces el experimento mental de la nave de Teseo en el campo de la metafísica de identidad? Pinche jefazo, cabrón. Ojito comiendo whiskas. Dale a tu gato los sobrecitos de whiskas. ¡Es Fat Fudge! ¡Se los he dicho! ¡Eche producto buenísimo, saludable, orgánico, con alimentos reales! Y alguien puso ahí con cómo conocía las mochilas. A ver, yo ya conocía... Lo único que conocía era a Guarro y ya habíamos viajado, éramos muy buenos amigos. Hemos estado, cuando tenía yo vacaciones, hemos viajado mucho tiempo juntos. Hicimos una buena relación. Y ese güey fue el que me convenció, pinche guarrito, a que intentara jugar, a que empezara a jugar el Warzone. Que, por cierto, cumple un año, ¿no? Hoy cumple aniversario, Warzone. Más allá de los corajes. Que me hace pasar el pinche juego. También me ha hecho pasar más alegrías, más disfrute. Conocer gente como Matish y Abe. Y otros también humanos de los cuales he jugado. Última, ¿no? La neta que he estado a poca madre. ¡Felicidades, Warzone! Ojalá dures muchísimos años más, pero que vayas mejorando, no que vayas empeorando, por favor. Entonces, bueno, así los conocí. Ahí Warzone, empecé con el guarrito y directamente con el Matish. Y ya después, hace poco, bueno, poco, hace unos meses, fue cuando conocí al Abe y luego ya los conocí en persona. Al Abe y al Matish, que no los había conocido. Eres la esperanza del equipo, cabrón. ¿Qué? Es que somos mochilas a propósito para que se vayan preparando para el spa. Sí, 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 sí. Eso explica muchas cosas. Hace cuenta que contrataste unos bots, güey. En cuanto contrataste unos bots, güey, ya está más fuerte. ¡Cállese, cabrón! Tengo que jugar con ellos. Acuérdate que si no los leo, porque tengo la pantalla de mi lado derecho, es porque estoy concentrado. Ya está grando, chas. Ya está grando. ¿Ya los leo? Sí. Sí, sí, ya. Me hago famoso. Yo sí me hago famoso. La fama, güey, me cambia. Hijo de la de... La fama me cambia. Y el dinero me cambia el doble. Aguas. Lo bueno que lo aceptas, cabrón. Sí, no, güey. Pues, güey, por eso me pongo. Por ahí dice un rebetonero que si el dinero no te ha cambiado es porque no has ganado lo suficiente. Si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Para más consejos, sigan al Matish. Entonces, Matish, ¿no he ganado el dinero suficiente todavía? No has ganado... No, no, güey. Si no has ganado. ¿Qué está, güey? Ok, ok. Sí, señor. Yo soy de rancho. Madre, güey. Es que decirle a los del Galaxi que necesita cambiar tu forma de ser, güey. Oigan, me avisan, Matish, me avisan y Kaz, me avisan cuando el Krytos vaya a venir a jugar, eh. Para invitarlo. Sí, pinche Krytos. Me han dicho el Matish que muy bueno y así, güey. Esos bastardos me mintieron. Casi me siento. Aquí, güeyes, güeyes. Cabrón, ya estoy pelando solo siempre. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Voy a jalar su atención para allá. Por allá. Si, no mames. Están aventándose por allá petazos, güey. Entonces, en eso voy a tratar de correr como pedo. 5, 4, 3. ¡Yus! Chupapi muñeño. ¡Hulro real! ¡Halpa Dios! ¡Hulro! ¡Hulro real! ¡Hulro! Se va a subir al coche y al lobby. Y al lobby, al lobby. ¡Hulro! 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 Ahi esta el al... Se cayo Corre Mira Kratos, tienes que jugar mas tranquilo wey Si, estábamos bien nerviosos wey Todo tranquilo Ya ni para hacer coraje sirve esta mamada gente Si, ella me da igual Queridos amigos como estan? Vamos a ver el caso que nos manda Judith Yo estoy contento de la vida Eh? Wey Correcto No esta chicha o que? No, no esta chicha wey Prediccion, prediccion Si, ah no Tres dias despues No mames que sigue jugando No mames que sigue jugando Si, seguimos No mames Reviveme Ah si, dejate revivo Por que no me reviviste Y tu nieve de que la quieres Y tu nieve de que la quieres Y tu nieve de que la quieres Pues si Pues si me toca cabron Voy yo Voy yo Voy primero Ah no Se van a ir a la vez de aqui Se van a la vez Se van a la vez A la vez A la A la A la ¡Suscríbete! Juntito a los dos Cerquita del gula Será lo que soñamos En 30 40 segundos ¿Por qué, Capi? ¿Estás muy abajo o qué? Sí, muy abajo Andas volando Bajo Y aquí un pillado Pobre de los morridos que nos den Ni antes a ver qué pedo con nuestras pinches rolas Y la chigada, güey Pobrecito, güey ¿Está en el camión, eh? En el derecho Ya lo tiré, ya lo tiré Ya lo eliminé Ah, no, no, me mame Güeyes, me tiré acá, cabrones Déjenme escuchar, güey No, no es por eso Déjenme escuchar, güey Güeyes, te la vives mamando, güey Y luego ya entras Justo cuando tengo que escuchar, güey ¿Quién está muerto? Ah, ch... Otra vez Calles el... Ah, huevo Bichos perros los tres Madre, quiero ganar ¡Carajo! No grite a la ver... ¡Cierre los cinco! ¡Cierre los cinco, güey! ¿Qué dijo el matiz? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo lo escuché? ¿Por qué le dijiste Cierre los cinco, güey? Ah, ¿cómo? Ah, sí, güey No, a un seguidor A un seguidor ¿Por qué? ¿Ocico se refiere a Ofex a perros Y como ya todo... No, todo es ofensa... Todo es ofensa... Sí, güey, no mames Bueno... Pero esta partida... ¡Fué! ¡Suscríbete! Y hasta lo disfruto Hasta me dan ganas de que esta chingadera Se esté saliendo ¡No vale verte, pedo! ¡Carajo! Primera víctima, señores ¡Suscríbete! 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 ¡No manes! ¡No manes! No puede ser, no puede ser. No, güey, la zona no me ayudó nada, güey, vale ver. Chicha, en cuanto te caíste con la zona, te hubieras revivido, güey, y sí podías correr a la zona, güey. Y ayer ganamos de penales, y yo fallé uno, nomás para que sepan. Le pegué al pinche poste, güey. No, mamá, ¿la toneta? Ayer venimos con penales, y fallé uno para que sepan. Tiene orgulloso. Así, ya que... No, nunca jugué Xbox, yo. No tuve Xbox. Nunca jugué los Halo. Es para el partido, ratas. Esta va a estar. Yo voy a cenar. ¡Ya, güey! Ya, 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 ya. Ya acabé. Ya acabé con este juego. Ya, ya acabé hoy. Yo ya. Gracias por todo, gente. Los amo, los adoro. Bye.